Hemos insistido reiterativamente en la idea de que la Argentina enfrenta una crisis que es una crisis doble, una que podríamos llamar una crisis predecible, producto de los desequilibrios macroeconómicos que la Argentina sufre, por lo menos con mucha fuerza desde abril de 2018, y una crisis impredecible, producto del impacto de la pandemia sanitaria. Este es el diagnóstico que es el fundamento tanto del proyecto de ampliación presupuestaria como de la reestructuración de la deuda. Y es importante discutir los diagnósticos porque de los diagnósticos emanan las políticas y finalmente los resultados. Y la Argentina en los últimos 4 años ha sido una experiencia bastante leccionadora sobre la importancia de tener buenos diagnósticos o los problemas de tener marcos conceptuales que nos llevan sistemáticamente a malos diagnósticos. Por ejemplo, uno puede pensar que el problema de la inversión en la Argentina es la falta de confianza, entonces produce un shock de confianza, se entusiasma cuando ve que los títulos del mercado de valores suben y después cuando va a la economía real la encuentra hundida. Puede pensar que la causa de la falta de dólares, de divisas en la Argentina obedece a las excesivas regulaciones cambiarias y de la cuenta capital y entonces desregula absolutamente el mercado cambiario, desregula absolutamente la movilidad de capitales, abre la economía y en lugar de resolver el problema lo empeora. Uno puede tener el diagnóstico de que la inflación, se ha repetido acá una vez más, varios diputados propinantes, que la inflación es resultado exclusivamente del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, entonces aplica una política antiinflacionaria y el resultado es que se duplica la inflación. Entonces podría seguir con muchos ejemplos, pero no quiero ocupar toda la intervención con esto. Creo que es hora de revisar algunos marcos conceptuales, porque cuando uno sistemáticamente produce diagnósticos que llevan a políticas que finalmente producen resultados opuestos a los que uno se propone, evidentemente hay algo de los marcos conceptuales que está funcionando mal. Ahora aparece un nuevo diagnóstico, que es el de la década perdida, los últimos 10 años. La Argentina tendría hace 10 años un problema de estancamiento y de inflación. Claro, como hubo gobiernos de signos políticos muy distintos, se diluyen las responsabilidades. Parecería que los últimos 10 años fueron todo lo mismo. Y como todo diagnóstico tiene que estar fundado en datos de la realidad, yo traje algunos. En los últimos 10 años en la Argentina el Producto Bruto Interno creció 13,7%, es un resultado escaso. Pero entre el 2010 y el 2015 creció 18,5% y entre el 2016 y el 2019 bajó, decreció 4,1%. El empleo registrado privado creció solamente 6,5% en los últimos 10 años. Pero entre el 2010 y el 2015 creció 11,4% y entre el 2016 y el 2019 se redujo en 2,2%. El empleo industrial cayó 6,8% en los últimos 10 años, creció 7,4% entre el 2010 y el 2015, se redujo en 11,6% entre el 2016 y el 2019. La inflación promedio de los últimos 10 años 30,8%, pero 26,3% entre el 2010 y el 2015, 54% de inflación interanual terminamos en el 2019. Es importante que asumamos esto porque corremos el riesgo, si no tenemos un diagnóstico preciso sobre la naturaleza de la crisis económica que estamos viviendo, de creer que cuando pase la pandemia, en el mejor de los casos, se reactiva la economía y recuperamos los niveles previos. Pero los niveles previos a la pandemia, la Argentina de estas cifras que acabo de señalar, de 35% de pobreza, 25.000 pymes quebradas, de inflación del 54%, del consumo y del salario por el piso, esa Argentina pre-pandemia, que explica la gravedad de esta crisis económica, imaginen qué distinta sería esta crisis si esa no fuera el punto de partida. Entonces, si no asumimos este diagnóstico, corremos el riesgo de no resolver. Nosotros no queremos volver a la Argentina pre-pandemia, queremos resolver los problemas que la Argentina tenía y por supuesto recuperar el daño que esta pandemia produjo. En este marco de restricciones macroeconómicas y financieras, ahora voy a hablar de la deuda, es que tenemos que valorar el enorme esfuerzo fiscal que está haciendo el Estado argentino para contener esta situación a través de los distintos programas. Y tenemos que valorar también, creo, Presidente, el nivel de cobertura social que tiene la Argentina. Nosotros tenemos un sistema de cobertura para los adultos mayores de casi el 100% gracias a las políticas de inclusión jubilatoria. Tenemos cobertura a la niñez gracias a la Asignación Universal por Hijo. Quizás tengamos que avanzar en los debates post-pandemia de ampliar el nivel de cobertura social incluso en la población en edad laborable, como algunos planteos vienen siendo, como planteó por ejemplo el Papa Francisco, la idea de un salario universal y otros. Les propongo, señor Presidente, a todos los diputados y diputados que imaginemos un minuto cuál sería la foto de la Argentina en este momento sin ese nivel de cobertura social y sin el esfuerzo fiscal que está haciendo la Argentina. Imagínense un segundo, y lo digo porque esto es uno de los elementos más cuestionados, más estigmatizados, más atacados por muchos sectores. A mí no me pone contento que tengamos que pagar una deuda externa tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales en la Argentina. Pero asumimos un compromiso con el pueblo argentino que nos votó para que resolvamos ese problema y eso es lo que estamos haciendo. Como dijo el Presidente de la Nación hoy, la palabra empeñada, dijimos que lo íbamos a resolver y estamos empezando a resolverlo. Pero lo que tenemos que hacer sobre todas las cosas es reflexionar, entender por qué nos pasó esto, por qué sucede esta crisis de deuda. Acá se ha dicho que en realidad esto es un problema histórico, que vamos acumulando deuda, que muchos de estos bonos en realidad son bonos del 2005 o 2010, entonces la responsabilidad no es del gobierno anterior. La sociedad tiene que saber que los bonos que se emitieron en la Argentina en el año 2005 y en el año 2010 no han ingresado un solo dólar a la Argentina por esos bonos, porque fueron bonos emitidos para canjear los pasivos en default del año 2001, cuando hubo que remontar lo que hasta hace poco llamábamos el ciclo de endeudamiento más intenso de la historia de Argentina, el que comenzó en el 76 y llegó al default en el 2001. Ahora ya no es, porque el más intenso de la historia de Argentina es el de los últimos cuatro años. Hay una trampa que se hace con las estadísticas de deuda que me parece importante explicar. Nosotros hablamos de la deuda que tiene un país, el stock de deuda que tiene la economía argentina, y claro, decimos la de Argentina tiene 330 mil millones de dólares de deuda externa, pero en realidad la Argentina no tiene una deuda externa, tiene muchas deudas. Tiene deuda en pesos, tiene deuda en dólares, tiene deuda con acreedores locales, internacionales, con organismos multilaterales, con otros organismos públicos. Entonces no se puede entender el problema de este default solamente comparando el stock de deuda 2015 con el 2019, donde efectivamente se ve que durante el gobierno anterior el stock aumentó, pero eso en sí mismo no justificaría esta crisis que estamos viviendo. El principal pecado que se cometió durante la gestión anterior no fue la magnitud del endeudamiento. La discusión sobre la deuda no es sí o no la deuda. Mucho más importante que sí o no la deuda es cómo, con quién, cuánto y para qué te endeudas. Y el principal pecado que cometió la administración anterior fue cambiar la composición de la deuda argentina. Cuando los diputados propinantes dicen dos de cada tres dólares que se tomaron fueron para pagar deuda del gobierno anterior, suponen que están expulpando al expresidente y en realidad lo están inculpando. Porque esa afirmación demuestra que emitieron dólares con acreedores privados para pagar deuda en pesos o con acreedores locales, cambiaron la composición de la deuda, dolarizaron y privatizaron la cartera de acreedores de la deuda argentina. Por eso el default, por eso el default, si no, no se entiende. La Argentina, por supuesto, tenía una baja deuda en dólares y con acreedores privados y hoy tiene una crisis que tiene que reestructurar. Miren, me tomé el trabajo para traerles lo siguiente. Federico Sturzenegger, 18 de marzo del 2018. El Sturzenegger que fue viceministro del megacanje que generó la crisis que hubo que reestructurar en el 2005 y ahora la crisis que hay que reestructurar ahora. 18 de marzo del 2018. Un mes y medio antes de que huele todo por los aires. Tenemos un nivel de deuda bajísimo y por eso no me preocupa. Diario de la Nación. Nicolás Dujovne, junio de 2016. La Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas como a nivel de las familias. La diaria aparentemente endeudará a todo el mundo, no solo al Estado. Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. El primo del hermano de vida de Macri. Intervención del 4 de abril del 2018. 20 días antes de que empiece la crisis. ¿Saben dónde? Acá, en el Congreso de la Nación frente a la Comisión Bicameral de Deuda. Escuchen. Quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa con respecto al temor de que yo me levante un día y tome 80 mil millones de dólares. No va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos del producto. Porque yo me volví loco y salí a los mercados y tomé 100 mil millones de dólares. No puede pasar eso. 20 días antes. Y la frutilla del postre. Alfonso Prat-Gay, todos lo recuerdan, el que pagó cash a los fondos buitres y que hoy opinaba que el gobierno fue blando en la negociación. 13 de marzo del 2016. Prat-Gay vaticinó un ajuste fiscal tremendo en caso de no acordar con los holdouts. Fíjense cómo hacían política, atemorizando a la población, diciéndole si no le pagamos a los fondos buitres tenemos que hacer un ajuste fiscal tremendo. La perversidad. Pero lo más perverso de todo es que le pagaron a los fondos buitres igual después hicieron el ajuste.